Hola a todos, bienvenidos a Jula Super Scrap, bueno, como veis ya tengo el proyecto un pelín adelantado porque resulta que pues ha habido un fallo en la tarjeta de la cámara y se ha borrado todo lo que había grabado hasta ahora pero bueno, básicamente solo tengo esta parte de la estructura lista, así que bueno, vamos a empezar bienvenidos a todos, vamos a hacer el proyectito de la caja cadabra de diciembre, el último proyecto que vamos a hacer con la caja cadabra y bueno, mi idea es hacer un álbum doble, con una portada en zig zag, simplemente deciros que vamos a hacer una estructura compuesta por estas tres piezas y dos lomos ¿vale? formará la estructura completa todo esto, las piezas grandes van a medir 5 pulgadas y media por 6 y los lomos 1 pulgada y media por 6 de alto y bueno, como esto ya lo habéis visto en varios tutoriales, pues bueno, es hacer como que la estructura normal de un álbum simple, con las pestañas que las vamos a ir plegando y eso, y solo me falta pegar esta para que tengamos ya esta parte del álbum lista ahora lo que vamos a hacer después es con el otro lomo y más papel, acabar de forrar las portadas y quedará de esta manera pues bueno, vamos a seguir, vamos a pegar en este momento estas dos piezas que nos quedan y luego ya la uniremos a esta parte de la estructura que ya tenemos hecha, que ya os explicaré cogemos un papel decorado en este caso, el que más os guste y colocaremos las piezas de esta manera, donde el lomo a su parte izquierda se quede un espacio libre así que nada, vamos a pegarlo un detallito, para hacer la estructura esta, para unir las dos piezas lo que tenemos que hacer es antes de pegar nuestras pestañas, unir la estructura y como veis tiene que ser de esta manera que la parte que no está forrada aún, que está así con el cartón, que mire hacia abajo de esta manera, y la otra pues que mire hacia arriba y entonces sí, dejando un pequeño espacio para que se pueda hacer el doblez entonces ya unimos las pestañas como si fuera una estructura normal así que nada, colocamos pegamento y unimos para forrar el interior de la estructura vamos a utilizar recortar piezas de papeles decorados que nos venían en la cajita cadabra, o sea de la misma colección cogemos el que más nos guste y lo que tenemos que hacer es lo siguiente recortar piezas que midan 12 pulgadas de ancho, que eso es lo que mide el papel normal por 5 y 3 cuartos de alto, vale entonces lo que haremos será lo siguiente colocar de esta manera el papel aquí como veis quedan dos deditos de separación no pasa nada, esto vamos a taparlo con un bolsillo al final pero lo importante es que tape todo lo que es este trocito de cartón así que vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra parte primero lo pegamos aquí daremos la vuelta y con otro trozo de papel lo pegaremos por aquí siempre dejando a la derecha esos dos centímetros dos deditos más o menos para después hacer el bolsillo básicamente esto es para aprovechar el papel y no utilizar pues más cartulinas que son más grandes pues bueno ya estaría chicos una parte por aquí y otra parte por aquí como veis este trocito se queda libre pero luego pues lo dicho lo vamos a tapar bien pues vamos a hacer lo que son los sobres de la parte del final para cubrir esto os explico vamos a recortar dos piezas que serán de alto 5 y 3 cuartos vale para que coincida con el papel que acabamos de pegar y de ancho podéis realmente hacerlo como queráis lo importante es tapar ese hueco y pues que se nos quede pues un espacio para poder luego poner aunque sea una etiqueta yo de mínimo lo haría como dos pulgadas dos pulgadas y medio por ahí y bueno a estas piezas les voy a hacer una muesca con un troque de círculos más o menos a la mitad pues vamos a hacer un troquelado por aquí más o menos de medio círculo entonces ya se ve claramente que esto está indicado para un sobre no lo vamos a pegar de momento porque vamos a hacer el cierre que vamos a hacer un cierre diferente también para este álbum y bueno os explico la parte que he hecho este papel así decoradito en tostado será la parte trasera y la parte de la cartulina será la parte delantera entonces uno irá por aquí y el otro a la otra parte primero de todo cogemos una cintita de estas que nos guste la que mejor nos venga para el proyecto y la vamos a pegar aquí ok ahora a la mitad más o menos del del álbum si queréis reforzarlo un pelín más pues podemos poner un trozo de washi tape o algo parecido esto como veis irá tapado de esta manera y no lo vamos a ver así que sin problema lo dejamos secar muy muy bien y ya tendríamos una parte del cierre hecha ya vais a ver que es súper súper fácil ya de paso pues pegamos la parte del sobre bien os explico el cierre simplemente vamos a coger uno de los clips que nos venían también en la cajita cadabra que son estos de Heidi Schwab y vamos a pasar la cintita por en medio entonces cuando queramos cerrar el álbum el álbum queda así despatarrado pues entonces para cerrarlo simplemente tenemos que darle una vuelta por aquí tensarlo un poco y añadir el clip por aquí al lomo y esto ya no se abre sí que es verdad que es un cierre un poco pues que no es muy 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 forzado no tensa demasiado quiero decir pero es suficiente para que no se quede tan abierto y encima pues queda así en el lomo un detallito súper chulo con el clip en dorado y yo creo que queda muy fino y muy chulo y ya veis es que es simplemente colocar una cinta y ya está darle la vuelta y fin no tiene más complicación alguna así que nada vamos a pasar a montar las paginitas de dentro que también os digo que son súper súper fáciles y luego ya haremos la decoración exterior bueno pues os explico el álbum que vamos a hacer es de tipo espina utilizando papeles a doble cara entonces la propia espina la vamos a formar con los papeles esta encuadernación ya la he explicado en varios tutoriales me gusta muchísimo el resultado que queda y pues es la que suelo utilizar cuando tenemos papeles a doble cara para no malgastar los estampados tan bonitos que nos vienen así que vamos a escoger seis papeles diferentes y vamos a hacer dos estructuras de seis páginas cada una así que nada vamos a hacer dos papeles que midan once y tres cuartos de pulgada y tenga los dobleces a cinco y un cuarto de pulgadas y seis pulgadas y media recordad dos páginas iguales que esta luego dos páginas que midan once pulgadas y media y el doble de este a cinco y un cuarto de pulgada y a seis y un cuarto de pulgada y por último otras dos páginas que midan once y un cuarto de pulgada y los dos los dobleces estén a cinco y un cuarto de pulgada y a seis pulgadas como veis el lomito de cada página se va haciendo más pequeñito vale es porque pues van a ir encajadas una dentro de la otra de esta manera vale así que nada lo que vamos a hacer ahora es pegar una página con otra centrando los lomos de cada una de ellas es, creo yo, más fácil hacerlo que explicarlo si vosotros queréis añadirle más páginas pues simplemente tenéis que hacer lo mismo que la página de total mida cinco y un cuartos de pulgada pero que el lomo vaya haciéndose más pequeñito y veis queda de esta manera pues bueno vamos a repetir este proceso otra vez yo ya tengo las páginitas preparadas y pues eso son con las mismas medidas que os he dicho antes así que nada pues vamos a ello pues volvemos a coger nuestro álbum y nada lo abrimos y vamos a colocar las páginas es que ya vais a ver que es es que esto es tan fácil simplemente vamos a colocar centrado de esta manera nuestras páginitas podremos abrirlas perfectamente porque tenemos espacio suficiente del lomo este es bastante pequeñito y nada las colocamos y ya tendríamos básicamente el álbum hecho y solo faltaría pues eso decorarlo y nada chicos vamos a dejarlo secar y ya luego decoramos bueno pues vamos a decorar la portada de esta manera me encanta hacer pues este tipo de no sé ni cómo llamarlo de ornamentación con los diecats todos estos diecats nos venían en la caja cadabra también y bueno me encanta hacer antes de pegarlo un montaje probarlo varias veces para ver qué es lo que más me encaja en el diseño y yo creo que así pues queda muy muy guay siempre intento para que esto lo podáis añadir para otros proyectos intento dejar espacio para un título que en este caso sería weekend y luego ya ir complementando las zonas con más peso de la portada por ejemplo sería toda esta parte debajo ya que pues al ser letras y estar en un fondo blanco el título ya destaca bastante pues para compensar vamos a añadir bastante peso visual en la parte de abajo sé que esto es complicado sé que no a todos les sale igual pero chicos esto es ir practicando hacer mil álbumes decorando mil portadas y ya veréis como al final a la hora de decorar pues iréis eso iréis haciéndolo mucho más rápido cargando menos cargando más como queráis también eso pues cuenta mucho el gusto de cada uno pero bueno el truquito es después de tenerlo ya todo montado hacer una foto y luego ya ponerse a pegarlo para que pues eso nos acordemos de que va pegado en cada sitio algo que también voy a utilizar son los cuadrados de forma adhesivo para hacer un efecto en 3D para destacar pues por ejemplo los títulos y tal así que nada voy a pegarlo todo y os enseño el final pues bueno chicos así se quedaría el mini totalmente decorado veis por aquí la portada quitamos la cintita queda súper bien el toque ese dorado en contraste del tono así en azul que hemos puesto para el fondo y no sé la verdad es que ha quedado muy muy bonito ya os digo es un álbum con una colección súper elegante y es que hemos hecho este álbum súper súper rápido no nos hemos complicado la vida en la estructura y yo creo que eso pues está muy bien sobre todo también para los principiantes que pueden hacer pues eso álbumes que son diferentes no como el típico con sus dos portadas y tal pero que a la hora de construirlo pues es muy fácil y nada tenemos por aquí las hojitas no he querido decorarlo nada porque seguramente este álbum sí que lo utilice para pues poner aquí algunas fotitos por aquí tenemos el bolsillito con algunos die cuts eso sí y por la otra parte pues tenemos pues la segunda parte del álbum con sus paginitas que es que ya veis se pasan perfectamente podéis colocar volumen si tenéis chip boas de la colección o que queréis añadir cositas en 3D pues como veis entre página y página sobre todo en las del medio tenéis mucho espacio para colocar estos estas decoraciones en volumen aquí también como veis ese pequeño sobrecito y ya estaría chicos la verdad que a mí me ha encantado hacer esta estructura nunca había hecho una igual y estoy súper súper contenta además mirad es que el cierre es de lo más fácil que hay y queda así súper bonito en dorado también a combinación de los die cuts de la portada y ya está chicos nada más espero que os haya gustado muchísimo como siempre os dejo en la i todos los vídeos que hemos hecho con la caja cadabra tanto los hauls como los proyectos porque bueno ha sido una serie que hemos hecho durante todo este año que sé que a muchos os ha gustado y sé que muchos sois nuevos por aquí por el canal así que no habréis visto casi ninguno así que nada os invito a que miréis todos los vídeos que recomiendo en la i y también el blog de Rita Rita junto a la web por si queréis adquirir la caja cadabra nada más chicos un besazo muy 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 grande a todos espero que paséis un muy buen año nuevo que disfrutéis con la familia amigos o con quien sea que os inspiréis muchísimo para acabar vuestro December Daily si no lo habéis acabado aún o lo que sea el proyecto que estéis entre manos y nada más si hacéis este proyectito me encantaría que me etiquetaseis por Instagram o por cualquier red social Facebook también tengo así que os lo dejo todo en la cajita de información nada más un besito bien bien grande adiós